Hola amigos, vamos a resolver un problema que tiene esta GN La GN de la Suzuki ¿Qué pasa? Tiene un sonido, vamos a prenderla Y vamos a escuchar Si escuchan el sonido al fondo Bueno Eso que ustedes ven que está sonando ahí es la cadenilla Está mala ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarla Vamos a soltar, quitamos todo esto, el tanque Quitamos esto, quitamos esto, destapamos aquí Y vamos a mostrarles Cómo cambiar esa cadenilla Vamos Tenemos que retirar todo lo que es tornillo aquí Quitar las tapitas, los balancines Entonces, ¿qué? Vamos a empezar primero quitando los tornillos Vamos a levantar esta tapas, ahora les he sido explicando Pero antes de todo Tenemos que aflojar esta tuerca Esta tuerca es la del tensor de cadenilla Y O sea, lo importante es aflojar el tornillo que está aquí Que es este tornillo que ustedes ven aquí Bueno, ya una vez aflojo Vamos a ajustarlo un poquitico porque no podemos, para que no se nos salga el resorte ¿De acuerdo? Una vez quitemos esto, esto hay que quitarlo para poder ponerlo en tensión en el primer tensión La primera tensión para que así vaya ajustando la cadenilla Este no es automático, este no es como el de la bolsa Este uno tiene que ir soltándolo mediante que vaya sonando Uno va a ir soltando porque no es automático Ahora les explico Cómo trabaja este tensor Bueno, entonces voy a empezar quitando los tornillos Y así le voy mostrando el paso de cómo cambiar esta cadenilla Ya aflojamos los de aquel lado Entonces vamos a aflojar esto Aquí esta parte vamos a aflojar este, este, este y este Estos dos no porque ya estos son de aguantar estos bujes Que son los bujes donde van los balancines Entonces a estos no los vamos a tocar, ¿oyeron? Bueno, entonces sacamos todos los tornillos Miren, este no puede salir ¿Por qué? Porque de pronto en el pasado Esto alguien de pronto, o sea, no lo sacaron Porque he tratado de sacar esto, pero esto no sale Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder sacar este tornillo? Hay que ir levantando y ir sacando Ya les voy a explicar cómo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despegar esto ¿Cómo lo despegamos? Miren, llegamos aquí un estornillador Y hacemos presión hacia arriba Y ahí está Suave, ¿de acuerdo? Porque no queremos romper De pronto la taba Entonces, miren, ahí no sale ¿Por qué? Porque tiene el tornillo de aquel lado Ya les voy a explicar cómo vamos a sacar Ya que esto, esto que ustedes ven aquí No se quita O sea, están como pegados ahí Que eso no da Entonces no me voy a complicar la vida Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir levantando aquí Y vamos a ir desenroscando el tornillo Vamos levantando Y vamos desenroscando ¿Sí? Entonces ahí, ¿ve algo que van a dar cuenta? Ahí va, viene para afuera Y ahí está Entonces, quitamos Se cayó el tapa un momentito Entonces, no importa Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí están los balancines Que son estos Este Esto es lo que yo les decía Que aquí donde van Con estos bujes van pegados Los balancines Esto es peligroso Esta moto algún día Debió haber quedado seca Miren lo que pasó Se rayó este Este buje que va aquí Miren Eso no puede pasar Estas motos no se pueden dejar secas Mi gente Porque ya no son montadas en balinera Esto no es montada en balinera Este árbol de leva Es puesto en dos bujes ¿Sí? Entonces Es más riesgoso Porque ¿Dónde vamos a adaptar una balinera a eso? Si eso trae bujes Entonces hay que cuidar ese En eso Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a aflojar Los dos tornillos De los lados del tensor Y Vamos a soltar Estos Estos tornillos Que son los que sostienen el Entonces Vamos a Primero Voy a tratar de Ponerlo en tiempo Que es aquí Ahí Ahí ¿Cómo sabemos Que está el tiempo? Miren Primero de todo Porque las dos líneas Estas Con estas Van en esta dirección Así Ahí Ya Y Y Y el árbol de leva Está libre ¿Por qué? Porque Lo que levantan Las válvulas Que son estas Que están acá Estas de la parte de abajo Entonces aquí queda libre De acuerdo O sea No puedo Ya solté este Pero no puedo Soltar el que está más acá Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir aquí Y Y metemos El 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 dado Número 17 Y Aguantamos la volanta Para que se nos sostenga Acá esto acá arriba De acuerdo Bueno Aquí nos podemos dar cuenta Este es el Y lo meto Número Cuidado 14 No 17 Como les dije ahora Disculpen Entonces ¿Qué hacemos? Miren Giramos Y Ahí lo vamos a sostener Y vamos a soltar Esto Un poco duro Y hay que estar duro Ya que es el motor ¿De acuerdo? Ahí suelto Y Quitamos los Los tornillos Eso mi gente Como pueden ver Ya pudimos soltar eso Ya Entonces podemos sacar La cadenilla ¿Sí? Ahí Y Levantamos El árbol de leva Y Salgamos El árbol de leva Aquí está El árbol de leva Miren Que aquí Donde se rayó Aquí Por haberlo dejado Cerro Nos rayaron Sostenemos Aquí Que no se nos Caiga Hasta abajo La cadenilla Miren Esto Tiene aquí Un Es una media luna Para sostener El árbol de leva En una sola posición Y no se mueve Hacia allá Ni hacia acá Ya Quede estática Aquí Girando aquí Ya Bueno Lo vamos a hacer Ahora Vamos a soltar El tensor De la cadenilla Bueno Ya aquí Tenemos El tensor De la cadenilla Miren Ya Por donde Iba Ya Ya No daba Más Para seguir Empujando La cadenilla Para evitar Que se Mantenga En Telencio Si no Ya Perdió Ya Ya Se estiró Demasiado Entonces Hay que cambiar La mire Miren Esto Cómo Trabaja Miren Esto No Esto No Él No 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 Hunde Esto No O sea Esto No Hunde Entonces Cómo Trabaja Esto Miren Soltamos Entonces Miren Soltamos Aquí Y Y Lo Hundimos Ya Ahí Está Y Se vuelve Y se aprieta El tornillo Para que quede Como se pueden dar cuenta Entonces Una vez que uno lo pone Uno suelta Y él Empuja Empuja La cadenilla Pero tenemos que volver A ajustar El tornillo El centro Porque este No se va a mantener Con la presión Porque no trae El sistemita Como el de la bolsa De acuerdo Vamos a soltar La tapa De este Para soltar La tapa Y explicarle Cómo soltar La volante Y cómo retirar La cadenilla Bueno Ya Una vez Haber soltado Los tornillos Entonces Vamos a retirar La tapa Y Y Y Y como pueden ver Aquí está el núcleo Alimentado Por Batería Y Y Vamos a sacar La volante Para así Poder retirar Está la parte De atrás La cadenilla Aquí está El piñón Del arranque Luego ya Vamos a soltar La La volante Para soltar Amigos La volante Metemos El destornillador De La llave De De expansión Perdón Y Con el dado 14 Soltamos La tuerca De acuerdo Yo una vez Haber soltado La tuerca Amigos Entonces Metemos El extractor De volante Pero Nos sacamos La tuerca Como siempre Se los he explicado Y Metemos El El extractor Aquí Y Acercamos El tornillo Que va a hacer La presión Hacia afuera Entonces Podemos La llave De expansión Y Con La llave 14 Y Ahí Está Ahí Salió Entonces Ahora Si Retiramos La tuerca La tuerca Es para Evitar Que No Se Nos Floree Aquí La Punta Del Sigüeñal Y Aquí Estamos Este es el piñón Del Del arranque Y vemos Que no hay Ganada Raro Siempre Hay que analizar Todo Mi gente Le vamos A quitar La cadenilla Ya Entonces Quitamos Aquí Lo que hay Y Llegamos La cadenilla Ya tenemos Entonces Vamos a sacarlo Entonces Sacamos La cadenilla De abajo Y Entonces Como esta Acá No deja Salir Eso no se puede Quitar Porque Para poder Quitar Esto Hay que Quitar La culata Entonces Tracamos La abrida Aquí O sea Aquí hay que ingeniarse Si que vayamos A dañar Este El De acuerdo Si que vayamos A dañar El piñón O alguna Otra cosa Amigo La mejor forma Que voy Para sacar Esto es Pues aquí Y coge El deslizador Y ya No se ha traído Y ahí está Siguiente Vamos a caer La cadenilla Y aquí está La cadenilla Vieja Aquí está La cadenilla Nueva Entonces Miren La dejamos Caer hasta Abajo Y La vamos a meter De la misma Manera Como La sacamos Es un poco Más complicado Ahora Porque Queda atravesado Aquí No deja Que uno Ponga La pinza Entonces Tengo que Ingeniárnosla Ya Yo ya la metí O sea Los vices Pueden Empujar Esto Hacia atrás Para poder Ya Entonces No podemos Armar Todo Hasta que No pongamos Lo que es Acá Vamos a poner Vamos a poner Ahí está El cibuñal En tiempo Que Como sabemos Que está En tiempo Que está Esta La marca Donde va La volanta Vaya En dirección Central Aquí Ya Lleva Una marquita Aquí Pero No la vemos Por lo que Tiene El empaque Pero ya La conocemos Entonces Siempre van A una flechita Aquí Así Una Una rayita Así Algo Y aquí Ahí está Ahí está Central Hacia Digo De acuerdo Entonces Vamos a poner Ahora El El árbol De leva Mira Aquí está Este es el tiempo Las dos rayitas Lo tienen Que quedar Así Ya Entonces Ponemos Y lo ubicamos Tal cual Que quede Como El 10 Ahí está Ahí está Mi gente Pero tienen que Tener en cuenta Que está el pitón Arriba Que es la guía Que les enseñé Acá abajo Allá abajo De acuerdo Entonces ya una vez Estando ahí Tenemos que Meter El árbol de leva Y que quede La ranura Esta Esta ranura Esta Esta Aquí Donde les enseñé En la media Luna Que está allá Entonces Lo inclinamos Un poco Y Ahí está Y vemos Si centro Si Como pueden ver Ahí está Y Lo vemos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y vamos a centrar El árbol de leva Con los Con los Con los Con los Con los Con los En el piñón Ahí está Ahí está Un Amigo Ahí está Ya Entonces voy a poner Los tornillos Entonces Para que es la media Luna esa Para que evite Miren El juego De allá Hacia acá Como les expliqué Si no Que se gire Una sola Porque en ese Caso Si se lleva A peir Para acá Que pasa La cadenilla Se puede salir O Se puede trabar Y se traba Todo De acuerdo Entonces Bueno Una vez Haber Montado Vamos a poner Los tornillitos Ya Como ya Pusimos un tornillo Como vamos a poner Otro Para poder girar Esto Así Así No es fácil Entonces Que vamos a hacer Vamos a colocar La volanta Para que nos sea fácil Girar El Quita la guía Y Ahí está No que se nos olvidó Meter Esto lo podemos Meter De último Entonces Esto va Así Metemos Que encaje Allá En el piñón Tenemos el buje Y probamos Aquí Tiene que quedar Direct Tiene que quedar Suavea Bueno En este caso No está Vamos a probar Los híjen Tiene que quedar Sea libre Miren Tiene que girar Libre Bueno Estamos bien Bueno Igual Una vez que ir Ahí Sabemos que está Todo bien Entonces Ya Ponemos esto Y lo metemos Cero Ahí está libre Bueno Entonces Una vez puesta La volante Entonces Ahora sí Podemos girarla Acá Y Ubicarlo aquí Para meter El otro Tornillito Ya he puesto Entonces apretamos Aquí Que el mismo Se aguanta En la Aquí En la base Y Giramos Para así Apretar El otro Vamos Tiene Un Gran Pistón Es como Un poco Un poco Dura De mucha Compresión Si me Entiende Bueno Ahí está Todo bien Entonces Nos podemos Poner el tensor Antes de tapar Tenemos que poner El tensor Después Que tapemos De acuerdo Porque si Tensionamos La cadenilla Se nos va a venir El El árbol De levas Y Miren Si Entonces Ya igual Ya ahí no tiene Juego Está todo Excelente Entonces Vamos a echarle Silicona Y vamos Para montar La tapa De una vez Echamos Silicona Amigos No hay Mucha Silicona Ya que No queremos Atentar Con Con Los orificios De lubricación Siempre La silicona Tiene que ir Siempre Poquito De acuerdo Porque como Esto aquí No lleva Empaque Ahora Amigos Ponemos La tapa Aquí Y Y Y Levantamos Los Balancines Ya Porque si Lo damos Abajo Entonces No se Entraría Y Vamos A ir Enroscando Aquí Primero Así Para que Vaya Bajando La La tapa Ya una vez Ya no tenga Problema Entonces Ya ubicamos Ya bien La tapa Vamos Cerrando Aquí Y Miente Ya ahí Cerro Otro punto Para que Vaya De este Lado Se van Así Flojo Porque Como Van pegadas La tapa No Seguro Antes De poner Todos Los Tornillos Que La Tapa Siente Bien Mire Como Pueden Aquí Están Aquí Entonces Voy A Mirar Para que Que Está Pasando Entonces Por que Quedaba Hueca Porque Ustedes Saben Que Como La Canilla Quedó Templada Mantenía El Mantenía El El Árbol De Leva Tensionó Hacia Acá Entonces Ya Lo Creí Se Presiona Atrás Y Abajo Como Pueden Ver Y Ahí Está Alineada Entonces Vamos A Seguir A Poner Los Tornillos Entonces Pusimos Este Primer Balancines Como Pueden Ver Ahí Suena Está Flojo Entonces Vamos Atencionar Más Apretando De pronto Ya El Para Porque Igual No Tengamos Tocado Ni Las Válvulas Ni Nada De Eso Entonces Así Que No Tienes Por Que Mover Eso Ya Una Ve Ya Hemos Montado Todo Asegúrense De Que Todo Lo Que Quitar Este Puesto De Acuerdo Este Buje Lo Qite No Se Salió No Me Dime Cuenta Pero Este Buje Va Aquí Que Evita Este Buje De Que El Piñón Salga Hacia Acá Para Que Aquí A Lo Que Entre La Tapa Le Haga La Presión Aquí Y El Buje Quede Estático Aquí De Entonces Siempre Tener En Cuenta Que Todo Lo Que Suelte Tienen Que Sabe Donde Va Pongo La Tuerca Aprieto Igual Que Como Solte Poniendo La Expansión Con La Llave 14 No De Haber Tapado Todo Entonces Vamos A El Núcleo Para Prenderla A Ver Como Quedó Todo Se Hice Un Golpe Amigo Ponemos La Con Las De 8 Aprieto Entonces Una Vaya Pongamos Esto Ahora Si Vamos A Poner El El Tensor De La Cadena Bueno Amigo Entonces Vamos A Meter El Tensor La Tuerca Puede Estar Floja Pero El Tornillo Que Está Aquí No Ahí Está Recogido Bueno Amigo Y Una Viren Puesto Entonces Que Vamos A Hacer Ahora Vamos A Soltar El Tornillo Este Para Que Para Ahí Ya Está Haciendo La Presión Ya Pero Ya Una Vez Que Lo Hayamos Soltar Y Ya Haya Cogido Entonces Hay Que Volver La Apretar Para Que Cuando La Prenda No Haga Así Ya Y Siempre Que Empieza A Otra Vuelve A Afluar La Tuerca Afluar El Tornillo Y Otra Vez Tensiona Y Así Sucesivamente Hasta Que Llegué Al Final Que Ya No Tensione Más Como Pasó Con Esta Moto Bueno Amigos Ya Esto Es Todo Vamos A Prender La Moto Vamos A ver Cómo Quedó Vamos A Encendido Aquí Enseguida Vamos A darle Para Vamos A echarle Gasolina Aquí Ya Que No No Quiso Arrancar En Primera Bueno Amigos Como Que Iba A A Prender Tenía El Cable De La Bujía Fuera Entonces Vamos Perdón Vamos A Chao Que Te Bien